Hola Noti chicos, mi nombre es Samira Isabel Brea y les voy a contar un poco del auditorio que hicimos en el domínico americano, en la actividad de danza navideña. El propósito del evento fue desarrollarnos en lo que hacemos, que es el ballet profesional. Me preparé durmiéndome temprano, practicando hasta tarde y alimentándome bien. Bueno, yo me preparé platicando, mi profesora me enseñó a poner la punta bien y poner los brazos. Y cuando hacía algo mal, ella me ayudaba. Muchas gracias Noti chicos, adiós.